La Policía Nacional confirmó que varios agentes policiales y guías penitenciarios se encuentran retenidos en la cárcel de Turi en Cuenca, tras un intento de amotinamiento. Esto debido a los operativos realizados en la cárcel de Cotopaxi. Desde las primeras horas de la mañana, todos los sectores que están junto al Centro de Privación de Libertad Turi de la capital Azoya fueron cerrados. Nadie pudo acercarse a este lugar debido a la presencia militar, misma que obedeció evitar cualquier problema en la cárcel. Nosotros hemos activado el protocolo de evacuación, aislamiento, contención, que al momento está en una fase de contención. Hay pasos que hay que cumplir, como son un contacto con las personas que están al interior y después se decidirán los pasos siguientes. Los PPL se mantuvieron casi todo el día en los espacios abiertos, patios, terrazas e inclusive en la más próxima la puerta de ingreso al centro penitenciario. Yo vengo sorprendida porque en la parte de las terrazas de cada pabellón están como tres o cuatro, digamos así, presos o reos que están caminando libremente y nadie hace nada. Nosotros estamos resguardando totalmente la parte tanto interior como exterior, obviamente, lo que puede implicar alguna situación de inseguridad. La gobernadora no supo precisar si se intentó hacer una requisa o un operativo de seguridad por lo ocurrido en el CPL de Tunguragua. Nosotros no podemos interferir y tampoco como gobernadora puedo anunciar temas que son de delicadeza, obviamente, y de un asunto de inteligencia militar. Sobre la información dada por el SNAI de que están retenidos servidores del cuerpo de seguridad y vigilancia. Sí, hay policías y hay guías penitenciarios. Tanto las Fuerzas Armadas como la policía se mantuvieron en los exteriores del CPL. Desde la ciudad de Cuenca informó...